Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es y te tengo una invitación, recuerden que el próximo 14 de octubre tendremos nuestro seminario presencial en Barcelona será una ocasión fantástica para educarte financieramente, para aprender como identificar oportunidades, como limitar los riesgos para aprender a realizar un negocio sin sufrimiento el próximo 14 de octubre serán sólo 20 plazas, te sugiero si estás interesado, si quieres comenzar tu educación financiera, esta será una fantástica oportunidad las personas que van a este seminario presencial en Barcelona recibirán inmediatamente el seminario en su versión online sin ningún costo adicional entonces, próximo 14 de octubre, sólo 20 plazas, te quiero conocer vamos a hablar temas que serán importantísimos para la educación financiera compartiré toda mi experiencia yo en los seminarios presenciales de o hasta la última gota de sudor porque sé lo importante que conocer estos temas en profundidad que conocer estos temas con seriedad serán para tu futuro financiero para tu crecimiento como inversionista y como trader entonces, la invitación está hecha próximo 14 de octubre Barcelona, solamente son 20 plazas es un seminario totalmente personalizado ese día, aparte del contenido del seminario tendremos la oportunidad de almorzar todos juntos de compartir experiencias, de compartir todas las anécdotas de compartir todo lo que desde mi punto de vista entiendo y comprendo que será importante para tu educación financiera para tu prosperidad, para tu crecimiento y para tu expansión si tienes preguntas, escríbenos a info.experium.es si quieres inscribirte, ingresa a nuestro sitio de internet www.experium.es allí entrarás en la tienda virtual en la tienda virtual, si sigues hacia abajo encontrarás Evento Barcelona clicas allí y a partir de allí pues sigues las instrucciones y reservas tu plaza, reservas tu cupo entonces, no es todo solamente les quería decir esto nos veremos pronto espero conocerlos, espero poder interactuar espero que podamos aprender todos juntos hasta la próxima gracias